Buenos días, le damos la bienvenida a las personas que se conectan en la mañana de hoy. ¿Quién les habla? De Cire Jiménez del Departamento de Entrenamiento Técnico. Esta mañana en nuestro encuentro virtual estará con nosotros nuestra especialista Yeleidi Perdomo, que nos expondrá el tema uso de extintores portátiles y sobre ruedas. Luego tenemos un espacio de preguntas y respuestas, el cual se le estará aclarando sus dudas e inquietudes. Les cedo el micrófono a Yeleidi para que inicie con la ponencia de la mañana de hoy. Bienvenida, Yeleidi. Muchísimas gracias, Cire. Muy buenos días. Bien venidos a nuestro encuentro virtual del día de hoy, que lleva por nombre uso de extintores portátiles y sobre ruedas. Mi nombre es Yeleidi Perdomo, coordinadora de seguridad del consorcio de congestión Benequín Maracaibo. Soy TCU en administración de empresas y técnico en urgencias médicas. En la agenda pautada para hoy, los puntos a tratar serían uso y manejo de extintores. ¿Por qué es importante saber qué hacer en caso de incendio? ¿Cuánto tiempo tenemos para evitar un incendio? Hablaremos sobre las normas COVID-19 a consultar. Tendremos definiciones, veremos la teoría del fuego, clasificación de los fuegos, qué es un agente extinguidor, tipos de extintores, cómo identificar el extintor apropiado, cómo revisar y colocar los extintores. Si tienes que enfrentarse a un fuego, ¿qué debe preguntarse? Y por último, cómo combatir fuegos con extintores. uso y manejo de extintores. Los extintores cumplen un papel de gran importancia en el plan de protección contra incendios de un centro de trabajo. De ellos depende en gran medida los daños que se puedan ocasionar en el lugar en el que se produzca el incendio. Por ello, es importante que estos se adecúen a los agentes a extinguir, tales como combustibles sólidos, líquidos, metales especiales, entre otros. Deben estar ubicados y señalizados de manera correcta y que los trabajadores conozcan la manera de utilizarlos en casos necesarios. ¿Por qué es importante saber qué hacer en caso de incendios? Para evitar pérdidas humanas y pérdidas materiales. ¿Cuánto tiempo tenemos para evitar un incendio? Si un fuego incipiente se presenta, hay que combatirlo cuanto antes con extintores y evitar que se convierta en un incendio. Normas Covenin a consultar. Entre las normas Covenin podemos conseguir la norma 1114-76 que nos habla de los métodos de ensayo para determinar el potencial de efectividad de los extintores portátiles. Podemos consultar la norma 187-81 que nos da las definiciones y clasificaciones de los colores y cereales de seguridad. En la norma Covenin 1054-77 encontraremos los símbolos y dimensiones para cereales de seguridad. Y por último, pero no menos importante, la norma 1213-79 que nos habla de extintores portátiles, inspección y su mantenimiento. Dentro de las definiciones de la norma Covenin podemos encontrar que un extintor son aparatos que contienen un agente extinguidor que al ser accionado lo expelen bajo presión, permitiendo dirigirlo hacia el fuego. Un extintor manual es aquel que podrá utilizar el operador llevándolo suspendido en la mano y su peso no deberá exceder de 25 kilogramos. Esto con el peso del agente extinguidor más el cilindro y los accesorios. Extintores sobre ruedas. Es aquel que debido a su peso superior a 25 kilogramos, posee ruedas para su desplazamiento. Agente extinguidor. Es la sustancia que se utiliza para combatir el fuego. Potencial de efectividad. Es la medida del poder de extinción de los extintores cuando son aplicados a un modelo de efectividad de extinción. Teoría del fuego. Cuatro elementos necesarios para que el fuego se presente. Entre ellos son el oxígeno, el combustible, el calor y la reacción en cadena. El fuego es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Antes de adentrar a lo que son los extintores, debemos conocer la clasificación de los fuegos. Los fuegos se clasifican en cinco grupos, los cuales serían clase A. Es aquel que se presenta en materiales combustibles sólidos, generalmente de naturaleza orgánica y que su combustión se realiza normalmente con formación de brasas. Clasificación de fuegos B. Es aquel que se presenta en líquidos combustibles, líquidos inflamables y gases inflamables. Clasificación de fuegos C. Es aquel que se involucra aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas. Clasificación de los fuegos D. Es aquel en el que intervienen metales combustibles. Y por último, clasificación de los fuegos K. Es aquel que involucra sustancias combustibles tales como aceite y grasas vegetales o animales. ¿Qué es un extintor? Es un equipo contra incendio portátil o móvil diseñado para combatir fuegos incipientes, el cual tiene un agente extinguidor que es expulsado por la acción de una presión interna. El extintor está compuesto por una válvula que es por donde se dispara, donde sale el agente extinguidor, un manómetro el cual te indica que el extintor está lleno o está vacío, una manguera que es el conductor del agente extinguidor, un tubo o sifón que lleva por dentro que es donde se dispara. Entonces, sube el agente extinguidor. Por supuesto, el cilindro. Los cilindros pueden ser de aluminio, de hierro o acero inoxidable. El agente extinguidor, que puede ser de diferentes CO2, PQS, entre otros. El gas que expele el extintor. La manija inferior, que es la que se utiliza en conjunto con la manija superior para accionar el extintor. Y la manija superior, que es la que se utiliza para transportar el extintor. ¿Qué es un agente extinguidor? El agente extinguidor es la sustancia o mezcla de ellas que apaga un fuego al contacto con un material en combustión. Entre los agentes extinguidor, podemos conseguir el agua, que solo se utiliza para fuegos clase A. Otro agente extinguidor es el AFFF, que son para combatir fuegos A y B. Agente extinguidor. Agente extinguidor de CO2, que son para extinguir fuegos clase B y C. Polvo ABC, o polvo químico seco, que son para extinguir fuegos A, B y C. Polvo D, son para extinguir fuegos tipo D. Y el agente extinguidor Q, húmedo, solo sirve para extinguir fuegos A y fuegos tipo K. En los diferentes tipos de extintores, nos podemos conseguir con el extintor a base de agua. El extintor de presión contenida a base de agua para el combate de fuegos tipo A, con una capacidad de 9.5 litros, un alcance de 9 metros, una descarga en 45 segundos y una presión de 6.9 kilogramos, lo equivalente a 100 PCI. Extintor a base de AFFF, es un extintor de presión contenida a base de agua ligera, espuma formadora de película acuosa para combate de fuegos tipos A y B. Con una capacidad de 9.5 litros, un alcance de 6 metros, una descarga en 55 segundos y una presión de 6.9 kilogramos, lo equivalente a 100 PCI. Extintor a base de CO2. Extintor a base de CO2 o dióxido de carbono. Para combate de fuego B y C, con una capacidad de 4.6 kilogramos, un alcance de 1.8 metros, una descarga en 11 segundos y una presión de 124 kilogramos, lo equivalente a 1.760 PCI. Extintor a base de PQS. Extintor a base de polvo químico seco para combate de fuego tipo A, B y C, con una capacidad de 9 kilos, un alcance de 3 metros, una descarga en 25 segundos y una presión de 13.5 kilogramos, lo equivalente a 195 PCI. Extintor a base de PQI. Extintor a base de polvo, clase D. Extintor a base de polvo clase D. Extintor de presión externa a base de cloruro de sodio para combates de fuego tipo D. Con una capacidad de 13.6 kilos, un alcance de 1.3 metros, una descarga en 28 segundos y una presión de 14 kilogramos, lo equivalente a 200 PCI. Extintor a bases de químico húmedo. Extintor de presión contenida a base de Anzules, solución acuosa de sales orgánicas para combates de fuegos tipos A y K, con una capacidad de 6 litros, un alcance de 2.4 metros, una descarga en 45 segundos y una presión de 6.9 kilogramos, lo equivalente a 100 PCI. Este tipo de extintor es utilizado en restaurantes y cadenas de comida rápida, ya que es montado sobre ruedas para facilitar su trasladación a una sola persona, adecuado para su uso efectivo en fuegos clase A, B y C o clase B y C. Su carga agente extintor puede ser con fosfato monoamónico, bicarbonato de sodio o bicarbonato de potasio. Extintor sobre ruedas de CO2. Supresión de incendios de limpieza, sin limpieza. Los extintores sobre ruedas de dióxido de carbono, red light, están diseñados para proteger áreas donde podrían ocurrir incendios clase B o clase C. El dióxido de carbono, un agente extintor no corrosivo ni conductivo, no deja residuos después de un incendio. ¿Cómo identificar el extintor apropiado? Ya conociendo la clasificación de los fuegos, podemos identificar el extintor que debemos utilizar cuando se presenta algún conato de incendio. De igual manera, cada extintor debe llevar una etiqueta con las indicaciones para el uso del extintor, una clasificación de los tipos de fuego para el cual va a ser utilizado y una etiqueta de recarga que nos va a indicar la fecha en la cual fue recargado el extintor. De igual manera, la etiqueta debe decir la capacidad y como podemos ver acá en el manómetro nos indica cuando el extintor está recargado o cuando está descargado o fuera de presión. Acá podemos ver un ejemplo de una etiqueta de CO2. Nos indica que puede ser utilizado para incendios electrónicos o electrónicos. Todo extintor debe llevar esta etiqueta. Acá tenemos un ejemplo del uso recomendado para el extintor de polvo químico seco que nos indica que puede ser utilizado para fuegos tipo A, B y C. ¿Cómo revisar y colocar los extintores? Debemos colocarlos en un lugar visible de fácil acceso y libre de obstáculos que se encuentren señalizados. Todos los extintores deben tener su señalización como lo indica la imagen. ¿Cómo revisar y colocar los extintores? Que cuenten con su sello o fleje de garantía sin violar. Que la aguja del manómetro indique la presión en la zona verde que significa que está operable. Que mantengan la capacidad nominal. En el caso de extintores con dióxido de carbono como agente extintor. Por acá podemos ver una tabla donde nos indica la capacidad de cada uno de los extintores de CO2 y el peso tanto vacío como lleno. Para un extintor de 2.3 kilogramos. El extintor tendría un peso de 3.8 kilogramos vacío. Pero cuando el extintor está recargado tiene un peso de 6.1 kilogramos. Para un extintor de 4.6 kilogramos vacío tendrá un peso de 7.5 kilogramos y lleno de 12.1 kilogramos. Para un extintor de 6.9 kilogramos vacío tendrá un peso de 9.3 kilogramos y lleno de 16.2 kilogramos. Para un extintor de 9.2 kilogramos vacío corresponde a 12 kilogramos y lleno 21.2 kilogramos. Es importante que todos tomemos en cuenta esta tablita para saber cuando el extintor está lleno o vacío. Ya que este tipo de extintor no cuenta con un manómetro de presión que nos va a indicar si el extintor está lleno o vacío. Nos damos cuenta por el peso del mismo. ¿Cómo revisar y colocar los extintores? Debemos verificar que no existan daños físicos evidentes, tales como corrupción, escape de depresión y golpes. Debemos estar muy al pendiente que la etiqueta se encuentre legible y sin alteraciones. Debemos colocarlos a una altura no mayor de 1.50 metros desde el nivel del piso hasta la parte más alta del extintor. En caso de que los extintores estén al aire libre o fuera de las instalaciones, debemos protegerlos de las condiciones ambientales que pueden efectuar su funcionamiento. ¿Cómo revisar y colocar los extintores? Hay que proporcionar mantenimiento a los extintores como resultado de las revisiones mensuales. Todos los extintores deberían hacerles una revisión mensual. De allí vamos a tomar todos los datos y es donde nos vamos a dar cuenta si los extintores están de manera funcional. Según la norma conveniente, dicho mantenimiento deberá estar garantizado conforme a lo establecido en esta misma. En el artículo 1213-98 que dice, extintores portátiles, inspección y mantenimiento habrá de proporcionarse al menos una vez por año. Esta pregunta deberíamos hacérnoslas todos. Si tienes que enfrentar a un fuego, ¿qué debes preguntarse? Deberíamos preguntarnos qué tipo de fuego es, con qué lo voy a combatir y cómo lo voy a combatir. Estas son tres preguntas que todos debemos hacer para poder hacer uso correcto de los extintores. ¿Cómo combatir fuegos con extintores? Todos los extintores, como lo dije anteriormente, deben traer una etiqueta con instrucción de uso. La misma debe decir lo siguiente. Paso número uno. Quite el seguro para romper el sello. Gire y hiale el pasador. Paso número dos. Sujete la manguera para evitar accidentes. Sujete esta con fuerza de la punta. Paso número tres. Oprima las manijas y dirija la descarga a la base del fuego. En fuegos tipo B de líquidos, dirija la descarga de lado a lado. Mantenla el lector en posición vertical y haga un disparo de prueba. Ataque el fuego a la distancia indicada en la etiqueta. Busque el favor del viento. Procure que esté choque en su espalda. Dirija la descarga a la base del fuego, excepto en fuegos tipo B de líquidos. Dirija el flujo de agente extinguidor hacia la esquina del fuego donde sopla el viento a favor. Barra el fuego de lado a lado, haciendo que el barrido sea más amplio que el fuego. Gracias por su atención. En estos momentos, le cedo el micrófono a decirle para que iniciemos con la ronda de preguntas y respuestas. Gracias, Yelaide. Excelente presentación. Comenzamos en este momento con el ciclo de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, los invitamos a contactarnos a través de nuestro correo c7xlive.com. Y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba c7x. En este momento, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Las personas que deseen hacer alguna pregunta pueden hacerlo a través del chat o del icono preguntas y respuestas. Por acá tenemos la primera pregunta, Yelaide. Un extintor tipo K, ¿se puede utilizar para apagar un incendio generado por electricidad? No, eso no puede ser utilizado, ya que el extintor tipo K está compuesto por un químico llamado ansulex, que son a base de aguas o sales y son conductores. Entonces, al momento de utilizar este tipo de extintor para un conato de incendio provocado por electricidad, podríamos llegar a ser un desastre muchísimo más grande, ya que el líquido es conductor eléctrico. Gracias, Yelaide. Gracias. Continuamos. Por acá tenemos otra pregunta. Para un vehículo de carga pesada, ¿qué extintor debo usar? Para un vehículo de carga pesada, deberíamos utilizar un extintor de polvo químico seco, dependiendo también cuál es la carga que lleve el vehículo, ¿ok? La capacidad del extintor debería ser de 20 libras. Gracias, Yelaide. Por acá no tenemos más preguntas. Gracias, excelente, excelente presentación. Culminamos en este momento con el ciclo de preguntas y respuestas. Le recordamos que tenemos programación de los encuentros virtuales en vivos. Solo debe seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba cc BNQ, donde se le informará fecha y tema. Le cedo el micrófono a Yelaide para que se despida de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias de Cirel. Gracias a todos. Y por acá vamos a estar al pendiente de cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias.